Último bloque amigos de Desayunos Informales y tenemos más para compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre recientes incautaciones importantes de drogas en nuestro país. Sí, como decías, hace un par de semanas la policía incautó 50 envoltorios con cocaína rosa, también conocida como TUSI. Se trata de una droga creada o surgida a nivel mundial en la década del 70. Resurgió en 2019 en varios países latinoamericanos. En los últimos meses se ha empezado a comercializar con más frecuencia en Uruguay, lo que preocupa a autoridades por los múltiples riesgos que presenta y que puede incluir incluso la muerte dependiendo de las dosis que se utilice. Vamos a profundizar en este tema y por eso recibimos aquí en estudios a Alba Negrín, coordinadora de sustancias psicoactivas de la Cátedra de Toxicología. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Coordinadora del área de tratamiento, digamos. Perfecto, perfecto. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Primero que nada, expliquemos de qué hablamos cuando hablamos de cocaína rosa. ¿En qué medida estamos hablando de cocaína o en realidad es otra cosa y el nombre nos lleva a inducir que es algo parecido? Claro, en realidad no es cocaína. La cocaína es un producto natural, originario en una planta de América del Sur. Es autóctona, digamos, para los países andinos, por eso es la planta nacional de Bolivia, de Perú. Y es para ellos muy importante este consumo que hacen ancestral de las hojas de coca, que en los laboratorios se transforma en cocaína, en clorhidrato de cocaína o en pasta base de cocaína. En realidad lo que se llama cocaína rosa no es cocaína, es otra molécula y justamente son moléculas que se hacen en los laboratorios. Justamente también a veces por desplazamiento, esto no es clínico, pero sí tiene que ver un poco con la geopolítica de las drogas, tiene que ver con que hay una represión intensa del consumo y de los medios de producción y entonces hay, bueno, desde fumigaciones a las plantaciones de coca y en realidad se ha visto y hoy día es muy fácil realizar sustancias químicas a través de la síntesis orgánica, es decir, moléculas que contienen carbono, hacerlas en los laboratorios y buscar perfiles de efectos. Entonces, claro, los efectos buscados para la cocaína rosa serían efectos estimulantes o predominantemente estimulantes. Es una sustancia sintética, es de las que se llaman NPS, Nuevas Sustancias Psicoactivas, y en verdad tiene ese color justamente para poder tener un perfil diferencial no solamente en los efectos, sino también en cómo se presenta y en la caracterización. Nada tiene que ver con la cocaína, solo que tiene un efecto estimulante. O sea, el efecto sí es similar, el proceso de la sustancia es totalmente distinto, pero el efecto sí tiene similitudes. El efecto puede tener similitudes, pero también se ha visto que esta sustancia que tiene un nombre químico, yo no quiero tampoco que las personas y los ciudadanos de este país se transformen en pequeños químicos, acumulando nombres de sustancias químicas que nos cuestan a nosotros y que los químicos a veces se ríen un poco de nosotros porque a los médicos nos cuesta esto y en realidad se llevan siglas. Entonces, para esta cocaína rosa tiene un nombre químico que es, tiene un nombre químico, digamos, que las iniciales es el 2, la C y la B, la B larga. Allí se genera, usando el inglés, esa sigla que tú decís, 2 de 2, la C que se pronuncia sí y el B que se pronuncia bi. Y entonces, en realidad, ya acá en el Río de la Plata, ya le pusimos hasta con S, con doble S, entonces le decimos TUSI, le decimos cocaína rosada, pero bueno, es un poco como se maneja en la jerga de los consumidores, ¿verdad? ¿Por qué está compuesta la cocaína rosa? ¿Porque tiene algo de cocaína o no tiene directamente nada? No, no tiene nada. ¿Pero sí tiene ketamina, tiene otras sustancias? Se han encontrado diversas sustancias que forman ese producto que se vende como 2CB o TUSI o cocaína rosada. Se han encontrado varias sustancias en su constitución, incluso hasta cafeína, porque la cafeína es también un estimulante. Tramadol también. Puede haber algún opioide, sí, también tramadol. Es decir, es una mezcla de sustancias que ya se ha alejado un poco de ese perfil químico original de 2CB. Hay normas internacionales, convenciones internacionales que se relacionan con la normatización de las sustancias químicas. Una es la convención de 1971 y también de 1961. Entonces, claro, esas convenciones internacionales de Naciones Unidas establecen qué sustancias pueden tener un uso médico y que tienen efecto psicoactivo y tienen, sin embargo, un efecto terapéutico importante y cuáles hoy día se las considera sustancias netamente de abuso. Entonces, claro, hay sustancias que hoy día no integran esas listas porque justamente se las producen en forma rápida, emergente, para poder venderlas y para que, si hay una incautación, no sea una sustancia ilícita. Es decir, sea una nueva sustancia con pequeñas modificaciones en la molécula. Esto, que es lo que traduce, es, y que es lo que a mí más me importa, es que las personas que usan una sustancia así producida, tratando de eludir los controles internacionales y las definiciones internacionales de qué sustancias son ilegales, cuáles son de uso médico, digamos, eso traduce que las personas están expuestas a un enorme riesgo, a un enorme riesgo que es muy difícil de poderlo afrontar. ¿Riesgo de muerte estamos hablando? Estamos hablando de riesgo de muerte porque justamente en nuestro país muchas veces se señala el problema del consumo de drogas, de otras drogas, como aquellas sustancias que producen dependencia. La dependencia química es un enorme problema. Todos lo sabemos, lo vemos, lamentablemente lo hemos podido ver en la sociedad y quizá también entre nuestros amigos, pero en realidad la dependencia química es solo una cara de esto. También están los efectos sobre el organismo, los efectos que pueden producir sustancias químicas de daño, digamos, y de lesión o de muerte. Recuerdo que no hace tantos años estuve aquí hablando sobre una sustancia que había causado la muerte a una joven de 20 años. Es decir, ese es el riesgo mayor. Y creo que uno de los conceptos importantes para nuestros ciudadanos a transmitirles es la dependencia química es importante, que haya personas dependientes, adictas, es importante, causa problemas a la sociedad, pero también está el riesgo de muerte, el riesgo de vida, el riesgo de enfermedad. Me parece que esto solo lo podemos solucionar a través del diálogo, porque evidentemente cuando uno consume algo que le gusta, desde el cigarrillo al mate en el auto, cuando sabemos bien que no podemos tomar mate en el coche a 90 kilómetros, porque es una situación de riesgo, ¿qué decidimos? Correr el riesgo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tomar mate y a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nunca me pasó. Entonces creo que esa es una actitud muy humana, pero que claro, que tenemos que tratar de avanzar a que el problema de las drogas es un problema de salud pública. ¿Pero ahora estás circulando más esta droga acá en Uruguay? ¿Preocupa eso? Hay una realidad que es, Uruguay tiene, como país pequeño, eso trae ventajas, ¿no? Las ventajas son que se ha podido articular de manera eficiente lo que se llama sistema de alertas tempranos, que depende de la Junta Nacional de Drogas. Está integrado por varias instituciones que realizan el trabajo que habitualmente hacemos, brigada de narcóticos, aduanas, ¿no? Cada uno hace su rol, la policía en la calle, la policía en distintos procedimientos, en el Instituto Técnico Forense. También está integrado por las facultades, por ejemplo, por el Departamento de Toxicología que yo integro, que vemos la parte clínica y de la gente que se intoxica, y también de la Facultad de Química que realiza analíticas y que investiga en relación a estas sustancias. Entonces, todos nosotros, integrados en lo que se llama sistema de alertas temprano, hace ya varios años que venimos trabajando con este desafío, que es saber qué es lo que circula en el Uruguay. Porque eso, a través de los componentes más represivos del sistema, es lo que nos permite a nosotros recibir una comunicación por e-mail y poder decirle a los médicos de guardia del centro de toxicología, ojo, que está circulando esta pastilla, que tiene esta forma, que puede ser, que puede contener tales y tales productos. Esto es a nivel de Uruguay, pero también es a nivel de América Latina. Entonces, funciona un sistema de alertas temprano en Argentina, un sistema de alertas temprano en Chile, en Colombia, en Brasil. Entonces, nosotros acá no tenemos que pecar de inocentes y de pensar que la garra charrúa nos va a salvar de que tengamos en nuestro país lo que existe en Brasil, lo que existe en Colombia. Entonces, esa comunicación internacional es muy importante. Y evidentemente, si nosotros tenemos que profundizar algunos elementos que son los importantes para la prevención secundaria y terciaria. Porque la prevención primaria la tenemos que hacer como sociedad, a través del trabajo, a través de los vínculos de confianza, entre amigos, entre la familia, que nos permitan conocer en qué estamos cada uno. Bien. Alba Negrín, toxicóloga, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este tema. Un placer, gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, antes de ser...